en medio de las batallas de la vida en medio de una crisis ya sea familiar o financiera tal vez estás enfrentando una decepción que te ha causado mucho dolor o puede ser que emprendiste una meta un proyecto y no tuviste el resultado que esperabas hoy decide levantarte esto es malena delgado blogs y recuerda que jesús tiene una respuesta para ti isaías 52 2 dice levántate del polvo o jerusalén y siéntate en un lugar de honor la biblia nos exhorta a que nos debemos levantar cada vez que caemos cada vez que fracasamos cuando hablamos de fracaso nos estamos refiriendo a algo que no nos salió bien o no salió como esperábamos sin embargo te puedes levantar puedes recobrar fuerza pero algo importante que tienes que tener en cuenta es que cuando caes o fracasas debes meditar y analizar qué fue lo que te llevó a fracasar para qué para no volver a tropezar con el mismo error o como decimos no tropezar con la misma piedra es importante que seamos responsables de nuestros errores que seamos responsables del por qué fracasamos debemos tomar el fracaso como parte de nuestro proceso de aprendizaje pues dios tiene lesiones que nunca se nos deben olvidar de hecho los fracasos muchas veces son la materia principal de los éxitos en la vida cada tropiezo caída cada fracaso debe dejarnos una enseñanza una lección de vida algo que nos eleve a un nivel por lo aprendido proverbios 21 31 dice a los soldados les toca preparar sus caballos para el combate pero dios es quien decide a quien darle la victoria es importante que te prepares es importante que seas competente y que tengas conocimiento pero no todo depende de esto fíjate que dios es el que te abre la puerta dios es el que te da la victoria muchos podemos aún tener títulos universitarios o hacer especialidad un magister pero si no involucra adiós en tus proyectos y en tus planes posiblemente esa puerta de pronto no se te abra hay fracasos que hemos tenido y no es por falta de preparación es sencillamente porque no hemos tenido adiós en cuenta que hayas fracasado no significa que tengas que dejar tu carrera universitaria tal vez perdiste el semestre pero no abandones la carrera que hayas fracasado en una temporada de tu matrimonio no quiere decir que tengas que dejar a tu pareja puedes empezar a restaurarte que hayas fracasado no quiere decir que cierres la empresa o el negocio tal vez dios quiere que lo involucres a él y vuelvas a intentar no renuncies a tus sueños más bien a férrate de la mano de dios que estoy segura él te guiará por el camino del éxito por último te quiero decir que todos en algún momento de nuestra vida hemos fracasado y el hecho de que hayas fracasado no quiere decir que seas un fracasado realmente un fracasado es el que decide quedarse en la derrota en el desánimo en la tristeza y el que no lo vuelve a intentar te quiero leer por último esta porción de la biblia que me gustó está en filipenses 3 13 hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás me estoy esforzando por alcanzar lo que está por delante así que no te desanimes por el contrario vuélvelo a intentar levántate una vez más y siéntete satisfecho el que nunca arriesga nada el que nunca intenta nada el que decide quedarse en el suelo por supuesto se nunca va a fracasar porque no está arriesgando nada no perderá nada pero aunque arriesgues aunque intentes aunque vuelvas a tocar la puerta y de pronto no se te dan las cosas eso por lo menos te deja una enseñanza para que la próxima oportunidad obtengas el resultado que esperabas además con experiencia hoy yo decido seguir adelante hoy yo decido volverlo a intentar hoy yo decido involucrar a dios en todos mis planes porque seguramente me va a respaldar que vas a decidir tú si te gustó este vídeo compártelo con un amigo te invito a que dejes tus comentarios y que también actives la campanita para que sepas cuando hay un próximo vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube esto es malena delgado blogs